hola amigos como están yo soy camco estamos aquí en tu página en tu canal de cripto capital para que no olvides suscribirte unirte de algún me gusta yo soy tu anfitrión camcos que está aquí pendiente de las noticias y de lo que está pasando en el mercado de las cripto monedas ok que estamos viendo en el mercado hoy ha sido es un día histórico del año porque porque el bitcoin en el mercado de altcoins ha tenido una unos tres días en verde ok más de 72 horas consolidándose en un mercado verde sin embargo eso no significa que estamos ya en un bull market ok vemos un volumen de 24 horas de 35 mil millones de dólares cuando el año pasado sabemos que los volúmenes estaban alrededor de los 10 y los 15 mil millones de dólares y hemos visto que también ha mantenido una gran estabilidad los volúmenes otra noticia que tenemos también una noticia de pronto un poco positiva para las personas que holdean ripple y es que vemos que el banco federal de la india dice que va a empezar a intentar utilizar el ripple para las transacciones de pagos transnacionales y de remesas y pues nada más y nada menos que este banco tiene 8 millones de usuarios pero bueno ya sabemos cuál es el tema más importante de estos días el tema que ha estado sonando es sobre este concurso que realiza justinson con su la compañía de tron y dice que iba a regalar un airdrop de 20 millones de dólares y un carro tesla y el ganador este prácticamente nombre al ganador dijo que hubo un glitch en twitter por lo cual había decidido este prácticamente lanzar otro ganador y el primero prácticamente lo ignoró por lo cual toda la comunidad de cripto twitter y la misma comunidad de tron se unió para pedir que se hiciera justicia y prácticamente este estuvo circulando un hashtag que se llamaba de litro así como el que estaba desde el it coinbase y bueno esto ha causado mucha controversia y no solamente este ha generado molestia sino que también ha despertado la curiosidad de muchas personas que ya saben cuál ha sido pues el registro que viene presentando el señor justinson con la claridad y con la veracidad de las cosas que dice así que pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de marañas y de juegos de marketing que a veces realizan ciertas personas para poder este general digamos ciertos llamados de atención en la comunidad esto no es positivo entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y donde me dejan también lo de facebook ya vieron que facebook está buscando empleados para blockchain y no solamente para desarrolladores de blockchain está buscando este empleado de blockchain también como project manager y desarrollo de productos en blockchain así que amigos si tienen la hoja de vida lista pues no se vayan a perder la oportunidad de mandarlo y donde me dejan esta plataforma que se llama si duda que es una plataforma donde puedes realizar intercambios de cripto monedas a ser como trading pero es una plataforma de demo así como vemos que hay muchas plataformas de demo para hacer trading de stocks o de forex es una plataforma que se llama si duda que ha sido inventada precisamente para que puedas realizar demostraciones de trading y aprender a realizar trading con cripto monedas sin tener que comprometer tu propio dinero que opinan lo que dice sencillo de ellos dan larimer que dice que él podría tumbar la red de terreno y de bitcoin diciendo que son redes bastante vulnerables y de que él con ellos podría tumbar rápidamente lo que digamos que podría tumbar rápidamente las redes de el ecosistema de bitcoin y de exterior que opinas tú de dice dan larimer que están solamente con tres pool de minería él podría tumbar las dos redes porque son bastante frágiles sin embargo ni siquiera dio pruebas numéricas o de que esto pudiese llevarse a cabo bueno y hablando también de ripple como ven que sbi holdings de japón que tiene también en su en su portafolio son 13 bancos dicen que van a utilizar este servicio que utilizar ripple ok que se llama que se llama monita y dicen que utiliza el sistema de excurrent o sea y para qué se va a utilizar nada más que se va a estar utilizando la plataforma de excurren para realizar pagos sea con el número celular con código qr o con el número de cuenta bancaria ok vemos la india y ahora vemos japón guau y esta súper noticia de q coin amigos q coin vuelve a sonar ahorita porque cambió su plataforma y está mucho más rápido uno de los mejores exchanges que hay pero ahora no es solamente por eso sino porque se asoció con simplex ok para que se asoció con simplex para poder recibir pagos con tarjeta de crédito amigos estamos viendo la adopción donde se cambia de fiat a cripto cada vez de una manera mucho más fácil y ahora q coin lo ha logrado así que hay que seguirle la pista a q coin vimos que tuvo una subida de precios bastante rápida probablemente vaya a seguir consolidándose en los próximos días semanas y meses bueno y como vieron la posición de champenchao el cio de vainas diciendo que esas reacciones de que la falsificación de volumen eran exageradas y de que estos volúmenes que son ficticios son sanos para el mercado para que pueda funcionar el mercado de una manera sana y que las acusaciones hacia coin market cap son totalmente deliberadas y falsas ya que esto es algo que no se ha hecho a propósito sino que ellos utilizan un sistema bastante simple para calcular los volúmenes de los exchanges ellos simplemente agarran la información por código y la copian y le pegan así que pues prácticamente ellos no tienen incidencia en el resultado de los volúmenes de trading y la billetera de vainas también de trust wallet app ha añadido a estela lumens y también añadió otras monedas como king y este nimic que hay un airdrop para la gente que que agregue nimic a su billetera de trust wallet app entonces su cio victor rachenko pues dice que dice que es un gran paso y también que gracias a la operatividad del equipo de desarrolladores de estela fue muy fácil la unión de esta criptomoneda hacia la billetera bueno y ahora trump pues ya esto salió antes de que pasara lo del escambio es que habían anunciado que iba a salir victor en live ok este servicio de para paro de pierdo pier ahora van a lanzar un servicio que va a ser muy parecido al snapchat que va a ser una red social live pero en el blog chain y descentralizada donde vas a poder subir todo tu contenido y compartirlo con las audiencias que están en la plataforma y puedes también puedes lucrarte y beneficiarte de este servicio y pues tienen como interés ellos hacer la competencia a las redes sociales centralizadas empezando por facebook no bueno y en huobi van a lanzar ahora la cotización de futuros de ripoll esto que quiere decir que pues la moneda se está consolidando y el hecho que lanzan unos futuros significa que tiene una muy buena proyección a largo plazo y bueno además de esto ripoll no se está quedando quieto porque vemos que próximamente muy probable se vaya a hacer como una extensión para que en telegram y en whatsapp se pueda recibir cripto monedas y por ripoll es uno de estos además en una carta abierta de la comunidad de ripoll le mandaron también a los a los a la mesa de la junta directiva de skype que aceptarán medios de pago de ripoll por las facilidades de uso pues dicen que aún no tienen ninguna cripto moneda pero lo van a tener en consideración y agradecen su participación entonces amigos muchas noticias están pasando ahorita viene el cripto latin fest vemos ahorita que la adopción latinoamérica pues es algo inminente entonces amigos no nos quedemos atrás vamos a seguir informándonos y estar pendiente de lo que está pasando en el mercado las cripto monedas yo soy camcoles estamos aquí en cripto capital nos vemos hasta la próxima hasta luego y bye bye